Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación en Debate. Este es uno de los últimos programas que hacemos en el año y estamos analizando cómo nos fue en el 2020. En el programa anterior vimos qué pasó con la educación secundaria, la educación primaria, analizamos esto con distintos protagonistas y hoy vamos a hacer lo mismo, pero con las universidades. Para eso tenemos aquí como invitados, entre otros, a Amalia Monjes del Consejo de la ANEAES, también al padre Narciso Velázquez, presidente del CONES, al doctor Francisco Jiménez, analista educativo, ex viceministro de Educación, y al doctor Roberto Elías, rector de la Universidad de Colombia y también miembro del CONES por las universidades privadas. Voy a empezar por Amalia Monjes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Cuál fue el principal desafío para ANEAES en este año 2020? ¿Qué ocurrió en el momento en el que, bueno, se desata la pandemia y cambia todo? De hecho, buenas noches. De hecho que la agencia tuvo que replantear muchos de los procesos que teníamos en puerta. Teníamos mecanismos de evaluación y acreditación, siete mecanismos que estaban en proceso en ese entonces cuando inició todo este tema, ¿verdad? Y en ese sentido, plantea la necesidad de desarrollar mecanismos de evaluación y acreditación en la modalidad virtual. Es así que cierra dos mecanismos, el de grado y el de posgrado. Además, también en un sentido de ir ampliando los criterios de calidad, se plantean las especialidades médicas, entre ellas la obstetricia de ginecología, clínica médica, se actualiza la de pediatría clínica y un montón de aspectos que realmente se dio en un tiempo donde no podía salir a evaluar y acreditar carreras, pero sí empezó a diseñar criterios y que, de hecho, hay un desafío enorme de su implementación en el 2021. Padre, el CONES me imagino que también tuvo un año muy particular, decíamos antes de empezar el programa aquí fuera del aire, un año que nos va a dejar enseñanzas a todos, un año muy complicado. ¿Qué pasó en el CONES? Pues, fundamentalmente, hay que entender que el CONES tiene la tarea de habilitar sean las sedes como también las propias ofertas académicas. Y esa habilitación es una regla exigida para su observancia. La mayoría, en un 97% de todas las ofertas educativas habilitadas, estaban contempladas para que sean presenciales. Eso significa estar juntos en el aula, docentes y también estudiantes. Y, por tanto, toda una infraestructura que está diseñada para eso, para estar juntos. Es más, incluso dentro de un plano financiero, se entiende que no hay una enseñanza personalizada. Normalmente está pensada para un grupo de estudiantes. Y eso también, incluso en el diseño académico de por sí. Por tanto, al decretarse desde todos los ámbitos que no podíamos estar en un espacio cerrado, en un espacio reducido, un grupo de personas, definitivamente vino de por sí también la prohibición a tener clases presenciales. Y en ese momento se plantea la alternativa de una opción que ya se viene madurando. Esto también es importante decir. Ya el mundo conocía lo llamado así virtual, o lo llamado así digital, o lo llamado así a distancia. Y entonces el CONES, considerando esto y haciendo una rápida consulta con sus miembros, porque esa es otra de las riquezas que tiene el CONES, que está compuesto justamente por personas que están vinculadas directamente a la academia, son directivos, son docentes, incluso estudiantes, se dio la posibilidad de dar oportunidad a que no se detenga el desarrollo académico del proceso de enseñanza-aprendizaje y buscar las alternativas mediante las herramientas digitales. Ubiquémonos en el mes de marzo, normalmente nuestro ciclo lectivo comienza en los primeros días de marzo, y el 10 de marzo, cuando es aquella fecha en donde no entendíamos lo que pasaba, porque era más o menos así como un golpe grande, el CONES sale inmediatamente a decir, bueno, las instituciones que se sientan en condiciones pueden informar al CONES si tienen posibilidad de seguir mediante herramientas digitales. Y bien, las instituciones empezaron a responder, algunas de ellas han optado por hacer un proceso de corte por un tiempito para ver las posibilidades de las herramientas que se tenían a mano, de adistrar un poco al docente, de ver cómo también interactuar con el estudiante, porque el tema es, pues el estudiante tenía que buscar su propio mecanismo, su propio dispositivo, como le dicen, y también el docente, porque el tema es, no tenemos espacio compartido, tampoco teníamos manera de compartir herramientas propias, sino que más bien teníamos que buscar una plataforma y eso han hecho las instituciones. Entonces, en ese momento, un poco a modo experimental, se lanzó esta alternativa y hoy mirando casi al cierre ya del ciclo lectivo, podemos decir que fue una oportunidad aprovechada y hoy tenemos resultados realmente sorprendentes de lo que fue en el momento. Ha servido para tantas cosas, incluso para ver como una solidaridad entre el docente y el estudiante. Es muy interesante cuando uno escarba un poquito cómo fue la experiencia, de encontrarnos cómo hubo paciencia por parte del estudiante, que estaba mucho más habituado con la digitalidad o con lo que pueda llamarse instrumentos informáticos, que los docentes. Hay docentes, pues, que ya están allá, incluso en su última etapa de docencia seguramente, algunos que ni siquiera utilizan aparatos celulares, porque es todo un proceso generacional esto. Sin embargo, con la ayuda de los mismos estudiantes, hay muchas experiencias como estas que se cuentan que ha podido seguirse el proceso. Bueno, hay algunas universidades privadas que desde hace muchos años ofrecen la modalidad virtual de algunas carreras, pero me imagino que aún así fue difícil adaptar como para que esto sea para todos los estudiantes, para todas las materias y que todos los docentes estén preparados. ¿Cuál fue la experiencia de una universidad privada como Columbia, por ejemplo? La experiencia fue muy interesante. Realmente el 10 de marzo fue un choque tremendo. Estábamos realmente sin saber cómo actuar. Nosotros tenemos la experiencia de educación a distancia, tenemos varias carreras habilitadas por el CONES en educación a distancia. Entonces, la plataforma sí la teníamos en uso y experiencia en el manejo de plataforma. Pero había un montón de profesores del área presencial que nunca trabajaron en plataforma y lo admirable de este caso es cómo se ayornaron esos profesores para poder ir entrando en el tema. Hubo un periodo de transición, vamos a decir, en esa primera etapa donde se les dio mucha capacitación en plataforma, pero en ese interín se iba mezclando con clases en Zoom o algún tipo de elemento visual y digital que se pueda utilizar hasta llegar a un manejo mejor de plataformas. Es increíble la experiencia analizada entre el primer semestre y el segundo semestre. En el segundo semestre ya la gente estaba más amigada con la tecnología. Entonces, lógicamente, fue mucho más sencillo que en ese primer semestre. Pero es interesante destacar la labor de los profesores y la labor de los estudiantes porque los estudiantes también pusieron mucho de sí mismos para poder seguir en un momento donde era todavía medio difícil encajar en esa primera etapa. Los profesores hicieron grandes sacrificios. Trabajar desde las casas, manejarse con su internet, con su equipo, ver cómo se podría ir apoyándoles y todas esas cosas. Y pusieron de sí mismos un montón de cosas. Y realmente es loable ese trabajo que han hecho los profesores para que el alumno no pierda la posibilidad de terminar su año, vamos a decir. Después te voy a preguntar, doctor, cómo viene la mano en el tema económico porque muchos estudiantes tuvieron algún problema en términos de reducción de sus ingresos. El 70% de los hogares en Paraguay tuvo problemas de reducción en sus ingresos y cómo afectó eso a las universidades. Al doctor Francisco Jiménez le quiero preguntar como analista y también vinculado al área de las universidades, cómo vio el 2020, cómo estábamos nosotros preparados y qué nos deja este año tan particular. Buenas tardes, Fito, para tu audiencia, también a los panelistas. Bueno, si tenemos una visión sistémica, en primer lugar, dentro de la política de la educación superior en Paraguay, no existe una sola línea respecto al tema de la educación a distancia mediando tecnologías. Y esto no es un dato menor. Esto toma por sorpresa al órgano rector para evaluar la calidad de la educación superior, que es la ANEAES, que no tenía una matriz de calidad para evaluar esta modalidad. Esto hay que decir, yo creo que tenemos que sincerar en este año que se va cerrando y sobre todo considerando que el próximo año continuaremos con esta modalidad, porque técnicamente se denomina educación a distancia mediando tecnología. No existe técnicamente hablando conceptualmente educación virtual. Es un término vulgo. Entonces, la primera cuestión es que como política de la educación superior no hay una sola línea sobre este tema. Hay una reglamentación por parte del órgano rector y esto también, obviamente, al órgano rector encargado de la formulación de la política educativa, que es el CONES, sí tiene una reglamentación a nivel de resolución de una normativa para aprobación de proyectos bajo esta modalidad, pero como política educativa no. ¿Y qué quiere decir política educativa? En primer lugar, una cosa es que el proyecto académico haya sido diseñado para desarrollar bajo una modalidad que es la presencial. Ante la situación de pandemia, la presencialidad, como en los otros niveles educativos, se vio obligada, digamos, o obligado ese proyecto a desarrollar bajo la modalidad de la educación a distancia. Que para todos los niveles educativos se dio lo que técnicamente podríamos denominar la precarización de la educación universitaria. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de que X universidad o Y universidad tengan experiencia en la educación a distancia. En primer lugar, para acceder a una plataforma que se requiere calidad de la señal, o sea, la universidad puede tener infraestructura tecnológica, pero eso bajo ningún punto de vista garantiza efectividad de esa modalidad. El alumno tiene, el profesor tiene, porque el profesor desarrolla su actividad docente desde su casa, no desde la infraestructura tecnológica de la universidad. Entonces, estas cuestiones no son datos menores desde mi perspectiva cuando ponemos sobre la mesa y evaluamos el cierre de un año académico como este 2020. y fundamentalmente FITO cuando hablamos de un nivel educativo que está formando profesionales, ¿verdad? O sea, vos no sabés si los alumnos tienen dispositivos, o sea, hablemos de las condiciones para poder implementar esta modalidad. No sabemos si los alumnos cuentan con los dispositivos, no sabemos si los profesores cuentan con los dispositivos, si las instituciones educativas todas, ¿verdad? poseen infraestructura tecnológica y esto que decíamos a nivel país también, digamos, ¿verdad? Donde hay cobertura y donde no hay cobertura. Entonces, yo creo que podríamos, califico así como una precarización lo que se dio en el ámbito de la educación universitaria y esto no es simple, no es una cuestión de ver con optimismo o con pesimismo, sino una descripción de una realidad porque también yo soy docente universitario y he sufrido, con los alumnos hemos sufrido, ¿verdad? Yo sufrí problemas de calidad de señal, los alumnos sufrieron problemas de calidad de señal, ¿verdad? Entonces, sumando todo ese tipo de cuestiones, yo creo que tiene que haber un replanteamiento y tenemos que comenzar a formular una, incorporar dentro de la política educativa lo que hace a esta modalidad. Bueno, vamos a seguir evaluando este tema a la vuelta de la pausa en instantes, nada más. Volvemos y seguimos evaluando el año 2020, esta vez en el caso de la educación superior, la educación universitaria. En el programa anterior le preguntaba al viceministro Robert Cano, al director de institutos de educación, qué opinaban respecto al año y cómo lo calificarían del 1 al 5, porque bueno, les pedía una medida para evaluar el aprendizaje, para evaluar la calidad educativa en un año tan complicado y ahora les quiero preguntar a ustedes haciendo el mismo ejercicio, cómo calificarían este año en cuanto a aprendizaje de los estudiantes universitarios, a cómo estaban preparados o no las instituciones privadas, públicas, si tuvieran que ponerle una calificación. Muy dura realmente, muy dura. Hay un esquema de aprendizaje, indiscutiblemente cuando peleamos por calidad y una serie de cosas, esto tiene una falencia porque hubo una primera etapa de bastante improvisación de mucha gente y luego tratar de ir ajustándose. El padre sabe muy bien porque el CONE ahora llamó a un foro sobre los nuevos paradigmas de la educación. Nosotros consideramos que la educación superior después del COVID va a tener que tener nuevas aristas, no va a ser la misma presencial que era antes ni se va a volver a la vieja normalidad. Yo creo que este aprendizaje nos está dando una serie de cosas. El mismo estudiante se va a preguntar, sobre todo vamos a decir en las carreras donde hay muchos estudiantes trabajadores, para mí es importante el tiempo que voy a perder en la universidad todos estos días pudiendo a lo mejor utilizar la tecnología e irme a la universidad para aquellas que sean realmente prácticas y de uso de laboratorio. Esos son todos planteamientos que van a tener que venir y que en el foro del CONES se está tratando de discutir para ir viendo por lo menos unos delineamientos. Yo creo que mucha gente va a calcular el tiempo que perdía ir del trabajo a la universidad a la universidad a la casa, pero por otro lado no está convencido de hacerlo a toda distancia o porque su carrera necesita realmente de laboratorio o de prácticas y bueno, va a tener que salir una nueva educación, vamos a decir, unos nuevos paradigmas de educación, yo diría donde se mezcle a una, ir a una semipresencialidad o algo similar, pero que sí le vengan nuevos planteamientos para que el estudiante tenga su facilidad y el profesor también, pero sobre todo que no se pierda la calidad, esa es la parte fundamental de todo el esquema, pero la lección que nos dio desde el punto académico es muy importante y para todavía que pensar e ir puliendo bastante en lo que nosotros creemos que deberíamos ir haciendo. Francisco, bueno, calificar siempre es muy difícil, Fito, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer y lo que se pudo hacer dentro de las limitaciones, porque hay que tener en cuenta que las instituciones de educación superior responden a una cultura que en este caso particular hablamos de una cultura académica, ¿verdad? Cuando hablamos de las instituciones universitarias estamos hablando casi de mil años, tomando como punto de referencia a la Universidad de Bologna, 1088. Entonces, a ver, cambiar esa cultura académica, hablar de un nuevo paradigma, eso no se va a dar de un año a otro día, ¿verdad? Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, según las investigaciones científicas, no existen evidencias empíricas de que efectivamente la educación a distancia mediando tecnologías sean tan efectivas sean tan efectivas como la modalidad presencial en el ámbito universitario. Y, insisto, esto no es una cuestión menor. Más allá de que algunos países y ahora también la NEA obviamente se vio obligada a elaborar la matriz de calidad dentro de esta modalidad de la educación a distancia. Más allá de los indicadores de calidad, insisto, no hay evidencia empírica científica de la misma calidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la cultura académica hablamos básicamente de un campus, hablamos de una, digamos, biblioteca. Claro, algunos me pueden decir, sí, pero existe también la biblioteca virtual. Pero, sincerémonos, la biblioteca virtual en un 85% están en inglés. ¿Cuántos profesores paraguayos o cuántos estudiantes paraguayos hablan inglés para acceder a una biblioteca, digamos, virtual? ¿verdad? Entonces, hay ciertas cuestiones que me parece a mí debemos sincerar porque el sinceramiento va a llevar a un diagnóstico objetivo para buscar una solución para este nivel educativo. Porque estamos con bastante precariedad en el ámbito de la educación superior y particularmente en el ámbito de la educación superior universitaria. No quiero ser negativo, yo creo que también esta situación de pandemia permitió, atendiendo a la finalidad de las instituciones universitarias, que es la formación profesional, ¿verdad? Que ahí sí hay bastantes debilidades. La investigación, hubo contribuciones muy importantes de algunas universidades en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, ¿verdad? Digamos, conclusiones de investigaciones científicas que están aportando elementos sumamente interesantes para la formulación de una política, para la formulación de una política pública, digamos, ¿verdad? pero muy poco compromiso por parte de las universidades, sean estas públicas o privadas, bajo la figura de la extensión como para colaborar, por ejemplo, con el sistema educativo para los otros niveles. Porque realmente el nivel, desde el inicial, pasando por la escolar básica y la media, está en terapia intensiva. A juzgar por lo que dijo la mejor egresada del Colegio Nacional de la Capital, ¿verdad? María Laura Quiñones Galeano, ¿verdad? Que prácticamente se remitieron a copiar y entregar tareas. Y eso que te diga una mejor egresada de un colegio emblemático y referencial como es el Colegio Nacional de la Capital, no es un dato menorcito. Entonces, reitero, acá yo creo que ojalá se hagan algunos estudios, ¿verdad? Y no simplemente se hable a partir de experiencias muy particulares a nivel institucional o a nivel personal de directivos o de docentes, ¿verdad? Se haga algún estudio más, digamos, objetivo acerca de lo que realmente pasó en el ámbito de la educación superior universitaria. Amalia. Sí. En esa línea y pensando todo lo que está ocurriendo con la situación de pandemia y todo lo demás, la NEAES realmente asume un rol muy importante en este sentido y genera espacios de reflexión para poder ir avanzando en esto. Es así que aparecen estos dos mecanismos que se plantean tanto para grado como para posgrado. Del mismo modo, en su función misional plantea la evaluación y, en su caso, la acreditación también para los institutos de formación docente, para los institutos técnicos superiores tenemos ya mecanismos, estamos en vistas de trabajar las matrices de calidad con más carreras, a la fecha tenemos 36 mecanismos que permiten, perdón, matrices que permiten el desarrollo de mecanismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo este movimiento, toda esta exigencia que estamos teniendo ahora, ¿verdad? y la agencia con su rol de ir acompañando esos procesos que permitirían ir mirando, diagnosticando la realidad. No olvidemos que la agencia plantea en la matriz, plantea una dimensión de la gestión de la organización, otra dimensión del proyecto académico, la dimensión personas, la dimensión infraestructura, que son elementos importantes que a la fecha podemos ir viendo para ir mirando qué nos espera y qué podemos ir planteando en este gran desafío que tenemos. Entonces, todo este movimiento que se está haciendo a nivel de ANEA permitiría avanzar en el 2021 con un paso importante en términos de implementación e ir viendo esos procesos de diagnósticos. Padre, bueno, la pregunta que hacía es si se puede calificar el aprendizaje. Aprendizaje y todos los demás factores, digamos, de 2020. Si es que partimos del concepto de crisis, la palabra crisis de por sí indica tener que volver a lo esencial. Yo creo que esta situación también cuestionó todo nuestro concepto de aprendizaje porque muchas veces el concepto de aprendizaje pasa porque si uno conoce un concepto, si uno sabe resolver una ecuación, si uno sabe de alguna manera aplicar alguna fórmula, para decirlo en forma genérica. Ocurre que para plantear, por ejemplo, una evaluación o un examen en la modalidad digital, aunque sea una pantalla la que esté de por medio y tengan que habilitar su cámara para que puedan vérsele cuando está haciendo, sin embargo, también ha desnudado esto que muchas veces nuestra propia batería de evaluaciones o exámenes estamos basados en un método que en este momento no responde. Es decir, ponerle al estudiante una pregunta directa que tiene que responder de manera correcta de acuerdo a una definición, por ejemplo, para una teoría, evidentemente había tantas posibilidades de que el mismo estudiante buscara en línea la propia respuesta y solamente copiara. Tal es así que en algún momento incluso hubieron reflexiones de carácter ético entre el docente y el estudiante. O sea, aquí no es aprobar la materia porque uno sea más listo que el docente y puede atravesar la barrera del control. Y por otro lado eso le exigió al docente también replantearse a ver cómo yo puedo evaluar aquello que se llama competencia para que de esta manera pueda ir adelante. Entonces, eso también ha sido un elemento positivo dentro de esta realidad. Por eso yo le doy una calificación bastante alta a la experiencia. Le doy una calificación bastante alta en donde el resultado principal que vamos a tener es por un lado un estudiante todoterreno porque finalmente tuvo que también el estudiante de alguna manera adaptarse. Por otro lado un docente que se replanteó una serie de conceptos y una institución que también tuvo que batallar con todos los condicionantes que se tienen. Entonces, dentro de esa experiencia real y tenemos que también ser honestos en no podemos poner ahora un elemento ideal como como paradigma. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación en la cual hoy nos encontramos en la sequedad total y cómo resolvemos esto para ir adelante. Yo creo que ese es el gran horizonte. Yo le pongo una calificación 3.5. Bueno, a la vuelta de la pausa entonces les voy a consultar sobre cuál es el desafío para el 2021, qué va a pasar, qué nos espera en el 2021 teniendo en cuenta algunos anuncios que se hicieron por ejemplo para la educación secundaria en el sentido de clases híbridas como les denominaron por un lado presencial, por otro lado las clases virtuales en una modalidad que puede ser diferente el año que viene. Vamos a ver qué pasa con las universidades. Enseguida la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos analizando lo que ocurrió en este 2020 y lo que pueda pasar en el 2021. Todo es muy cambiante con una pandemia que está generando cambios radicales en el mundo entero y quería consultarles cuál es el plan para el 2021, qué va a pasar en la educación universitaria. Doctor, en las universidades privadas ¿ustedes tienen alguna propuesta, algún plan? ¿Cuál va a ser el método de estudio para el 2021? No, el método de estudio se va a ir desde luego ajustando a lo que realmente vaya de acuerdo a la evolución que vaya teniendo la pandemia. Realmente yo pienso que volver a las clases presenciales de entrada y todo junto no va a ser fácil. Por más que la vacuna surta efecto rápido, cosa que no creo porque escuché al ministro y a otras personas del ministerio decir que antes de junio o julio no tendríamos. Así que este primer semestre yo creo que vamos a seguir dentro de un esquema más o menos similar a este 2020. Desde luego las universidades estamos trabajando y reuniéndonos en nuestro caso particular trabajando mucho en los criterios de innovación y en los criterios que puedan permitirnos dar una educación de calidad como la que queremos dar siempre y cómo ir utilizando los métodos los medios que dispongamos a mano en el interín que se vaya viendo cómo va evolucionando. De cualquier manera ya hay un planeamiento para el primer semestre dentro del cual se está mirando cómo se desarrolló este año y en principio aplicar lo que el Conex ya autorizó hasta el mes de junio de seguir con el mismo esquema y bueno ir ajustando yo creo que aquellas carreras que precisen de alguna presencialidad hoy está establecido de cómo ir trabajando que desde luego ya en este segundo semestre ya se hicieron algunos trabajos en las carreras que necesitan práctica. Así que yo creo que en ese aspecto la planificación que ya está hecha en la mayoría de las universidades iría más o menos por el sernado. Padre. Bueno, yo creo que este 2021 se viene un poco más difícil y quiero hablar en forma general. Tengo noticias que muchas de las plataformas que estaban ofreciendo una posibilidad de uso gratuito ya para el 2021 están poniendo restricciones. Llámense instrumentos de evaluación, llámense también en plataformas de desarrollo de clases y cosas así. En el 2020 fue gratuito el uso y en el 2021 pueden tener algún tipo de tasa de pago. Ya se están planteando costos. Entonces, eso va a traer un inconveniente para, seguramente, para muchas instituciones. Y finalmente, el que sufre es el estudiante. Así que ojalá previendo esto también salga algún tipo de programa que puedan auxiliar sobre todo a los estudiantes que tienen menores recursos. Porque eso evidentemente al tener un costo, por ejemplo, hay plataformas que ya están ofreciendo un costo por alumno. Claro. Y eso, al hablar en el grupo grande y que te exige, las plataformas están exigiendo que sea, bueno, para toda la institución. Bueno, puedes tomar para cinco alumnos, para toda la institución. Entonces, son elementos que plantea directamente ya un ámbito de análisis muy especial. Por tanto, no va a ser muy fácil en ese sentido. Por otro lado, por otro lado, aunque se permita, tomando un poco de nuevo lo que decía también el doctor Elías, la presencialidad, evidentemente la presencialidad como tal no va a ser como la presencialidad que estábamos acostumbrados. Porque ya están diciendo nuestro modus vivendi va a ser un tipo de distanciamiento, las aulas tienen que ser estructuradas de una manera, los espacios, la aeración, etcétera, etcétera, y también el tiempo de permanencia juntos. Entonces, hablabas vos de aquello que le están llamando híbrido. Entonces, algunos hablan de híbrido, por ejemplo, que van a haber días que vienen grupos y días que otros grupos como que intercalan, etcétera. En el concepto de burbuja. Así mismo. Entonces, son cuestiones que van a plantear ciertamente un modo de desarrollo y posiblemente esto también finalmente va a revisar el propio esquema académico como tal. Yo creo que estamos en un proceso de cambio, un proceso de cambio. El doctor Elías ha recordado el foro que hemos tenido, estuvo con nosotros justamente el director de la IESAL UNESCO que es como el responsable de toda la educación superior a nivel mundial en este sentido de América Latina y también en referencia a la UNESCO y justamente estaba hablando él de algunas propuestas que ya están surgiendo en algunas grandes universidades del mundo que de por sí la tecnología va a ser ya un compañero de trabajo ordinario seguramente no solamente por el tema de pandemia sino porque de por sí ya está hoy instalado pero al mismo tiempo también de alguna forma eso va a instalar un segmento de revisión para el grupo de personas que accedan a ello. Francisco El escenario para el 2021 sobre todo escuchando a los epidemiólogos neumólogos implicaría continuar este modo COVID similar al 2020 porque yo creo que solamente la vacuna es lo que va a garantizar la inmunidad y como ya señalaba también uno de los panelistas según nuestras autoridades sanitarias en Paraguay tendremos hacia final del primer semestre del 2021 situación que nos obliga a continuar con esta modalidad y yo insisto un poco en el concepto de precariedad ¿verdad? o sea y el que más sufrió esta precariedad son los docentes y los estudiantes ¿verdad? Y que hay que cambiar para que no siga esa precariedad y lógico o sea tenemos que hacer una revisión digamos a ver si aquí digamos no hay un diálogo con el grupo docente y el grupo de los estudiantes para ver de qué manera podríamos llevar de manera más eficiente lo que sería el año académico 2021 y seguiremos dando clases por Zoom y seguiremos dando clases por Google Meet ¿verdad? y algunas universidades probablemente más aventajadas que tienen una plataforma ¿verdad? porque la plataforma de hecho te garantiza porque tiene una serie de herramientas lógicamente te garantiza en gran medida implementar la metodología de la educación a distancia ¿verdad? pero esto de ponerse simplemente frente a una cámara con una herramienta como la que cité y llamarle a eso educación a distancia evidentemente hay un autoengaño en eso ¿verdad? insisto con esto estamos formando profesionales ¿verdad? y no estamos hablando de un mes o dos meses o un semestre hemos hablado de todo el año 2020 y ahora estamos haciendo el análisis de lo que sería el escenario del 2021 y ahí es donde yo no veo digamos claridad fito en relación con lo que con lo que va a acontecer el próximo año tengo conocimiento de profesores que están teniendo hasta 250 y 300 alumnos en alguna universidad de gestión privada ¿verdad? porque muchas universidades privadas tuvieron que despedir por esta situación a los profesores y para abaratar costos entonces le paga por alumno y cada profesor se está encargando de 250 300 alumnos ¿te parece que se puede hablar cuando yo cuando escucho la palabra calidad pregunto ¿qué entendemos por calidad en la modalidad de la educación a distancia mediando tecnología? sería interesante que comencemos a determinar cuál es el alcance y la limitación de ese concepto de calidad si no quedamos solamente a un nivel discursivo cuando en la realidad ya existía duda respecto al tema de la presencialidad y ni hablemos respecto de esta modalidad a distancia la sospecha es mayor en relación con esa ausencia de calidad o de mediocridad entonces yo creo que eso hay que poner en perspectiva y eso no veo honestamente no estoy viendo que ni las academias hagan las instituciones ni tampoco los organismos responsables de acompañar esta gestión Amalia del 2021 y en esta línea yo veo que las instituciones las instancias que rigen educación superior tienen grandes desafíos y en este sentido es ponerse de acuerdo ponernos de acuerdo en el sentido de ver cómo abordar todo este enorme esta enorme posibilidad que tenemos y al mismo tiempo limitaciones porque lo que se plantea son ambas ¿verdad? y desde la agencia me gustaría posicionarme desde allí y comentar lo siguiente el enorme desafío que tiene la agencia tiene que ver con trabajar elementos que tienen que ver con la modalidad a distancia ya inició procesos de formación a pares evaluadores con diseños institucionales propios que en la agencia se diseñó se instaló ¿verdad? y entonces esto el desafío mayor que tiene el nuevo consejo que del 2021 va a integrar la agencia es ir ampliando todas estas posibilidades ir fortaleciendo todas las herramientas que tienen que ver con esto a más de esto ir instalando la posibilidad de que por ejemplo algunas evaluaciones tengan una dosis virtual a la fecha la agencia realizó la evaluación diagnóstica por ejemplo de dos carreras ¿verdad? porque la ley le permite mientras tanto la acreditación como tal perdón la evaluación para la acreditación como tal era imposible debido a que esto exige de manera física ¿verdad? entonces son varios elementos que hay que considerar y más que nada es ponernos de acuerdo ¿verdad? y que las instituciones se pongan de acuerdo para abordar eso en su total amplitud porque es la única forma de ir viendo y la fortaleza mayor podría ser de que cada rol que tienen las instancias en este caso la agencia plantee de una manera que se pueda avanzar en esta línea de la modalidad a distancia porque vino para quedarse vino para quedarse en el siguiente bloque les quiero preguntar ¿qué va a pasar con el tema económico? porque tanto las universidades nacionales como las privadas dependen de los ingresos de presupuesto hubo un cambio radical en el tema de las universidades nacionales con el arancel cero las universidades privadas tuvieron muchos dramas también en cuanto a me imagino desmatriculación estudiantes que empezaron a tener problemas económicos así que a la vuelta de la pausa analicemos un poco el tema del impacto económico en las universidades bueno queremos saber qué pasó en el 2020 en términos de impacto económico y qué va a pasar en el 2021 cómo afecta a las universidades privadas y nacionales el tema del presupuesto de los ingresos doctor Roberto Elías en cuanto a universidades privadas cómo midieron ustedes el impacto económico el impacto fue terrible por decir así tuvimos que acudir desde luego a préstamos bancarios y todo eso para poder aguantar lógicamente se bajaron las cuotas no solamente la bajada de cuotas sino la desmatriculación la deserción fue muy grande si bien en épocas normales siempre hubo una deserción grande sobre todo en las carreras más duras esta vuelta fue una deserción obligada de mucha gente que quedó sin trabajo y lógicamente hubo que apoyarles a ellos y que se les apoyó con una no solamente una disminución en la cuota sino una flexibilidad inclusive mayor en los pagos y en los vencimientos y todas esas cosas que lógicamente eso golpea terriblemente el presupuesto de toda universidad privada que depende exclusivamente del ingreso por la colegiatura si sumamos a eso una serie de otras cosas como los problemas de conectividad y otros temas que tienen su costo las plataformas que también ahora tienen su costo hay fría hasta cierto uso pero ya para usar hay que hay que pagar para otra serie de cosas y que se nos presentan inclusive como desafío está el caso mismo de las acreditaciones de carreras que se llamaron las públicas tienen sin costo eso es una gran cosa para nosotros tiene un costo para las neadas que tenemos que pagar bastante grande pero ese no es el costo yo siempre calculo que acreditar una carrera a nosotros nos cuesta el costo de ANEA es más un 80% otra vez en lo que nos cuesta ponernos a tono para poder acreditar y ese es un tema que este año 2021 se nos va a hacer cuesta arriba yo no sé si vamos a poder tener la posibilidad de hacer los pagos porque tenemos que andar distrayendo en temas que realmente son fundamentales el profesor no puede estar sin cobrar los funcionarios no pueden estar sin cobrar esos son temas importantísimos que hay que priorizarlo y desde luego hay que ver cómo por otro lado vamos cubriendo los déficits que nos está dejando este 2020 que realmente es un déficit muy importante y que eso necesitamos nosotros por decir así ir cubriendo y tratar de ir saliendo de eso bueno si las universidades privadas tienen problemas para poder acreditar carreras que va a pasar con la NEAES que tiene como una fuente de ingresos también eso además del presupuesto me imagino cómo funciona el presupuesto de la NEAES de dónde se nutre digamos la NEAES de ingresos la NEAES tiene su propio presupuesto que por cierto este año perdón el año pasado tuvo un bastante un incremento que inclusive esto redundó en beneficio de un edificio propio sin embargo tal como dice el rector resulta que si bien es cierto las universidades públicas tienen ya sin costo la presentación es sin costo un arancel cero también lo ideal es que ahora también se plantee para las universidades privadas en esa misma línea porque definitivamente la estructura de manejar todo el mecanismo que plantearía la presencia de pares la selección de pares evaluadores la organización de todo el proceso que tiene que ver con la visita de pares in situ el desarrollo mismo tiene su costo entonces en este sentido el desafío enorme que va a tener que tiene la NEAES para el año próximo tiene que ver primero con las posibilidades de ir avanzando en esta línea y cumplir con todas las posibilidades de hacer las convocatorias porque en estas condiciones vamos a tener inconvenientes para la respuesta de las universidades privadas entonces esas son las cuestiones que hay que ir analizando e ir viendo cómo abordar y sigo sosteniendo que tiene que ser una conversación con todas las instancias abrir una mesa de diálogo y ver cómo enfrentar este 2021 que tiene sus características muy particulares pero también tiene sus oportunidades porque dentro de eso el estándar básico que plantea los criterios de calidad de la NEAES para poder tener en condiciones y apuntalar la calidad yo creo que eso es innegociable lo que hay que buscar es el mecanismo de cómo abordar eso para que se pueda avanzar sin inconvenientes ¿Y el CONES? ¿Cómo está en cuanto a presupuesto? ¿Cuáles son las proyecciones? Bien tenemos que hacer un análisis global o sea yo creo que en un modo sistémico y orgánico el país está pasando por una situación complicada y esto nos va a llevar necesariamente a una planificación a nivel país de cómo afrontar se habla siempre de una economía de guerra ya el presupuesto general de gastos tiene bastante contestación desde desde el órgano que en este caso prepara el presupuesto hacia el que aprueba el presupuesto entonces como que son estos ámbitos que finalmente tienen que de alguna manera plantearse la administración del país evidentemente las instituciones van a pasar por algún tipo de restricción se ha escuchado antes de la aprobación del presupuesto general de gastos que había también una propuesta del poder ejecutivo de un préstamo nuevo para ver si con eso se podía afrontar los problemas que se tiene evidentemente por lo menos vemos ahora que la obra de infraestructura que estaban planeados siguen no sabemos cómo eso se van a solventar si se va a seguir pagando evidentemente eso también es mano de obra y todo ello es como un círculo en el cual de alguna forma estamos todos comprometidos y también dependiendo de esas circunstancias el CONES tiene un presupuesto un presupuesto realmente bajo tiene un presupuesto de 6 mil millones de guaraníes un millón de dólares más o menos ahora mismo es menos y dentro de eso nosotros nosotros nos quejamos siempre de que nuestros recursos son muy bajos el CONES por un lado tiene el presupuesto del tesoro que es fundamentalmente para aquello que son los gastos rígidos salarios tenemos actualmente 23 funcionarios eso realmente hace insuficiente para toda la demanda de trabajo que tenemos por otro lado tenemos también una orientación sobre los recursos propios mediante los servicios que brindamos a las instituciones de educación superior más o menos nos manejamos el informe de gestión ha sacado una proyección de que llegaremos al 70% de la ejecución presupuestaria en el 2020 y bien dentro de eso estamos también con una mirada no temerosa pero de alguna manera incierta a lo que venga a ocurrir y lo que ocurra definitivamente también lo vamos a tener que afrontar como sea sin embargo también dentro de todo hay una mirada esperanzadora no podemos tampoco decir y tener un discurso negativo porque el discurso negativo comienza por una mirada de fracaso y yo definitivamente creo que no vamos a fracasar yo creo que van a surgir oportunidades no por una mirada simplemente optimista sino que realmente porque Paraguay tiene una historia de haber salido de situaciones sumamente calamitosas Paraguay tiene la historia y tiene y esa es una fortaleza que tiene Paraguay de resurgir de las cenizas las situaciones que ha pasado Paraguay en su historia no lo ha pasado casi nadie ¿verdad? excepto ha sido lo mismo y se ha ido instalando y ha ido construyendo su historia ha tenido prácticamente un corte cada 50 años Paraguay ahora estamos teniendo 30 años de esta vida en democracia ahora nos vino la pandemia y de ello pues yo creo que saldremos adelante como sea Francisco ¿cómo analizas el impacto económico y cómo puede afectar para el 2021? bueno a pesar de la yo creo que esta esta situación de pandemia generó crisis en cuanto a el aprendizaje pero curiosamente los organismos encargados de la educación superior en esta situación de pandemia cuentan hoy con sus sedes propias ¿verdad? no sé no estoy tan seguro creo que el CONES también ya esta semana inauguró su sede propia o alquilar el CONES con relación a la sede propia ha logrado que se acuerde un predio un edificio que era propiedad de la unión industrial paraguaya que se ha comprado para sede propia del CONES en un proyecto plurianual que está previsto dentro de su presupuesto y el primer pago está previsto en este ejercicio 2020 dentro de lo que estaba previsto en su presupuesto seguramente eso se va a contar los primeros meses del año próximo pero ya estamos en ese lugar la unión industrial paraguaya ya nos ha concedido y finalmente hemos licitado y se ha adjudicado para hacer el CONES decía dentro de la crisis económica el órgano rector del CONES está en lo que sería su sede propia la ANEA también pero dentro de lo que sería propiamente la gestión de las instituciones hay que tener en cuenta que nuestro diseño legal no discrimina el financiamiento a las instituciones públicas y privadas la ley 4995 habla también del financiamiento a las instituciones universitarias de gestión privada condiciona por supuesto que deben ser carreras acreditadas pero eso es también muy relativo digamos ¿por qué? y porque no todas las carreras convoca las ANEA para la digamos para la acreditación y además porque hay unas condiciones también para la acreditación de la carrera que la propia ley de la ANEA habla de una corte egresado etcétera etcétera entonces el estado termina igualmente financiando ¿verdad? igualmente financiando carreras que no están acreditadas en lo que hace la práctica administrativa administrativa propiamente desconozco por supuesto los números de la universidad de gestión privada lo cierto y lo concreto es que el 70% de la matrícula de la educación universitaria está concentrada en las instituciones de gestión privada hay muchísimos estudiantes que han quedado sin trabajo ¿verdad? no sé finalmente en qué había a qué acuerdos llegaron con algunas instituciones pero aquí sí hay una consecuencia que son estos estudiantes que miles de estudiantes universitarios que no pudieron proseguir y ahí es donde yo reclamo la presencia de los organismos de la educación superior porque resulta que se tiene dinero y se sufre ¿verdad? o sea tenemos los recursos básicamente de becal vi el programa que ya que estuvo acá decía tenemos lo de becal ¿por qué finalmente no se sientan las instituciones y articulan y dicen bueno pongamos garanticemos entre comillas tanto que se habla dentro del discurso de la calidad una mínima calidad y financiemos a estas instituciones que están haciendo bien su su tarea no solamente la institución de gestión privada también las públicas porque por más que se haya sancionado la ley de arancel cero llamada de la opinión pública ¿verdad? aún el ejecutivo no reglamento ¿verdad? precisamente para no generar inconveniente con el ejercicio fiscal 2020 porque le dio 90 días de plazo y eso fenece creo que el 15 o 20 de el 20 de enero o sea hasta hoy sigue siendo arancelada también las universidades públicas y hay muchísimos estudiantes de universidades públicas también perjudicados económicamente por esta situación de pandemia y hay dinero destinado para educación superior para el exterior y no para instituciones a nivel nacional y ahí donde yo no vi ese liderazgo esa preocupación esa articulación para solucionar problemas concretos y nuevamente el perjudicado es el estudiante universitario que en muchos de los casos según el último estudio al que accedí el 93% son estudiantes trabajadores por eso están en el turno noche ¿verdad? no están en turno de uno ni a la mañana ni a la tarde entonces eso es una cuestión que debe ser atendida sobre todo porque vamos a continuar con esta situación de pandemia bueno y sumado al tema económico también hay cuestiones de competencia desleal de organizaciones o instituciones institutos que ofrecen carreras títulos de posgrado que a veces no están habilitados entonces vamos a analizar un poco también esa cuestión a la vuelta de la pausa y un cierre de lo que fue este año 2020 en la voz de los protagonistas a la vuelta de la pausa último bloque y decíamos antes de la pausa que además de todos los problemas económicos también hay en algunos casos institutos que otorgan títulos de grado y de posgrado y que no están habilitados o reconocidos por el CONES habíamos hablado de eso en algún programa padre cómo está esa situación el CONES puede de alguna manera reforzar los controles en ese sentido si el CONES tiene todo un órgano que recibe las denuncias en este sentido también cuando de alguna forma toma conocimiento porque a veces se accede a a cierta publicidad que que la publicidad a veces es engañosa es decir una universidad tal puede tener habilitada su carrera una carrera tal en una sede en una filial ¿por qué? porque las las habilitaciones tienen que ser por sede o por filiales como se llaman y sin embargo hace publicidad de esa carrera en otra filial en donde no tiene habilitada entonces eso también llega al CONES cuando eso ocurre el CONES inmediatamente solicita la información a la institución y en algún caso pues se lleva adelante una inspección una intervención o incluso una closura entonces también en este sentido esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre toda la sociedad el CONES tiene habilitada su en su página lo que se va a llamar el catastro el registro de carreras y y eso está disponible para todos se pueden contactar directamente con la página web o incluso hacer una consulta directa al CONES sobre una determinada oferta que en este caso yo tengo interés de realizar la habilitación es de por sí una garantía porque ello requiere de cumplir requisitos para que aquello que se oferta pues realmente corresponda al título que en este caso va a habilitarle en su grado o en su posgrado entonces ese requisito tiene que cumplir la institución para que lo habilite y no puede hacerse ninguna propaganda llamémosle así o un ofrecimiento si es que no está habilitado ni siquiera si es que ha iniciado los trámites no puede decir estoy iniciando los trámites en el CONES y ya te ofrezco no puede hacer eso entonces desde este punto de vista la habilitación que hace el CONES es justamente como una manera de acompañar a la ciudadanía porque ese es el mandato que le da la ley para que las ofertas académicas correspondan al título que en este caso se persigue ustedes hablaban usted hablaba doctor de una inversión un esfuerzo económico para una acreditación por ejemplo cualquier carrera cualquier inversión que haga la universidad exige un esfuerzo cuando ocurren este tipo de casos de universidades o institutos que no cumplen las normas y que ofrecen bajo una publicidad engañosa me imagino que les afecta a los que están formalmente la publicidad engañosa de nuevo afecta a todos realmente una publicidad engañosa hace que la gente dude y que de repente busque alguna cosa rara o ver inclusive en publicidad una competencia bastante alevosa por decir así aprovechándose inclusive de momentos como la pandemia realmente en la ética publicitaria ese es un tema que no es correcto y este si habría que ver el tema de cómo trabajar y cómo desmentir en ese sentido y sobre todas las cosas yo siempre digo lo siguiente una universidad va a trascender del momento que cumpla lo que dice si ellos realmente si la universidad ofrece lo que está diciendo que ofrece y es así y es comprobable eso indiscutiblemente habla como una publicidad realmente muy valedera Francisco como analista tenés algún dato de este fenómeno de organizaciones que surgen y que ofrecen estas propuestas académicas que realmente no cumplen con los requisitos yo creo que cada vez es menor yo en todo caso lo que critico es mi papel de académico me parece a mí que incluso habría que hacer una revisión profunda de los criterios hoy exigidos para la aprobación de un posgrado hoy las maestrías y los doctorados se ofrecen desde mi perspectiva sin ningún criterio de calidad no puede ser que gente que esté haciendo maestría primero por la misma reglamentación se plantea nuevamente una carga horaria digamos muy excesiva haciendo una comparación con los criterios de calidad o con los criterios de exigencia de los posgrados en otros en otros países tanto para la para la maestría como para para el digamos para el doctorado y luego uno ve el plantel docente digamos a ver qué publicaciones tienen dentro del plantel docente lo que están en los cursos de maestría y doctorado y uno precisamente no encuentra que se destaque que se destaque como académico entonces yo creo que es el indicador más fehaciente que efectivamente tenemos que hacer una revisión de nuestras normas a nivel de posgrado más allá de los criterios meramente burocráticos que los organismos encargados aprueban para digamos su implementación es decir hoy tenemos profesores de posgrados en universidades que regresaron de universidad de dudosa calidad pero enseñando nuevamente a nivel de posgrado entonces uno dice ¿cómo es posible esto? es decir hay una digamos reproducción así de la mediocridad académica ¿Aneas tiene algún rol dentro de estos controles? porque al final hay como requisitos muy duros para los que son formales y los informales lo hacen impunemente de hecho que para que se puedan puedan iniciar los procesos de evaluación con fines de acreditación se solicita las documentaciones de la institución de la carrera ¿verdad? entonces y esto nosotros trabajamos muy de cerca con el CONES donde se se precautela toda la legitimidad de esas documentaciones presentadas y luego recién se inicia el proceso de aceptación y corre el proceso de evaluación antes no por eso la garantía mayor es que la institución o la carrera ¿verdad? tenga la habilitación correspondiente bueno finalmente acá uno le quiero pedir un minuto una reflexión sobre bueno el 2020 y qué esperan para el 2021 bien en realidad lo importante de todo esto es que las instituciones se pongan de acuerdo nos pongamos de acuerdo para enfrentar todo esto que viene y como lo dije hace rato si bien es cierto se plantean muchas limitaciones oportunidades tenemos para ir mejorando e ir viendo qué caminos abordar en todo esto que se nos viene y que vino para quedarse porque definitivamente yo creo que esta situación de pandemia nos invita a orientar la educación superior universitaria en Paraguay desde una visión mucho más humanista ¿verdad? cuando se habla de criterio de calidad solamente se habla de la competencia profesional ¿verdad? y hemos abandonado el humanismo hemos abandonado la dimensión y responsabilidad ética que tiene justamente la educación y que los críticos de la educación siempre han señalado los alemanes fueron muy competentes profesionalmente y así fue la historia de la humanidad durante la segunda guerra mundial ¿verdad? entonces ¿qué es lo que necesitamos ahí? y lo que de alguna manera dicen los críticos la educación no puede seguir siendo lo que es después de Auschwitz ¿verdad? y yo diría parafraseando la educación universitaria en Paraguay no puede seguir siendo lo que es después de esta pandemia ¿doctor? perfecto el 2020 nos dio una serie de lecciones que esas lecciones tenemos que aprovecharlas muy bien y bueno para el 2021 la perspectiva es que a través de esas lecciones aprendidas este año vayamos perfeccionando vayamos preparándonos como bien lo dijo Francisco para una nueva educación post-COVID-19 que realmente es un hecho así que que estas lecciones del 2020 nos preparen bien para que sea un 2021 mejor padre desde el CONES el gran compromiso que tenemos es de acompañar el proceso de las instituciones de mejorar también nuestro servicio de asistencia y acompañamiento a las instituciones y por supuesto también a todos aquellos que en este caso como lo establece la ley 49-95 que son los docentes que son los estudiantes con sus derechos y obligaciones puedan también colaborar dentro de la situación que nos toca vivir estamos llamados a construir el Paraguay y todos somos protagonistas en esta construcción y en esa construcción en la medida que logremos justamente un trabajo solidario un trabajo responsable vamos a tener resultados como sea y esa es la perspectiva que tenemos yo creo ciertamente que la pandemia nos va a ayudar a dar un paso sustancial dentro del país y fundamentalmente nos está ayudando a ver muchas fragilidades que tenemos hoy y eso nos va a cuestionar en cómo responder a esas fragilidades bueno les quiero agradecer a todos haber estado hoy y decirle como siempre a la audiencia que nos vamos a reencontrar en un próximo capítulo afirmando como siempre que creemos firmemente que nuestro país necesita una revolución educativa hasta el próximo sábado un próximo capítulo un próximo capítulo Gracias.